El deporte es un pilar fundamental para el gobierno de Frente con la Gente Juntos Avanzamos, por eso este domingo 12 de agosto se llevó a cabo el Festival del Viento, con el gran ciclo paseo, actividades recreo deportivas y un show de cometas para toda la familia. Desde las 8 de la mañana de este domingo 12 de agosto, más de 2.000 personas con sus bicicletas llegaron al Coliseo Municipal de Funza para participar del gran ciclo paseo, que recorrió las diferentes vías de Funza saliendo por el sector de Ato-Casablanca hasta llegar a las canchas de Villa del Sol. Yo creo que el objetivo era integrar a todos los habitantes del municipio, al adulto mayor, a los niños, a la población en condición de discapacidad, a la gente vulnerable en nuestro municipio. Aquí se encuentran en Villa del Sol, en este gran evento, en este festival de cometas, donde tenemos diferentes actividades lúdico-deportivas, donde tenemos exhibición de cometas, exhibición de drones, pelotas rodantes, inflables, o sea, de verdad que es una actividad muy grande para toda la comunidad de nuestro municipio. Un especial saludo a nuestro alcalde, el doctor Manuel Antonio Montagruiseño, que siempre ha aprendido eso, los espacios de integración familiar, el tejido social, la reconstrucción de una nueva sociedad a través de la actividad física y a través del deporte. Ahora haga la rutina aquí con los profes. La jornada se logró según lo planeado por el Instituto para la Recreación y el Deporte Jundeportes, no solo por la masiva participación de las familias punzanas, sino por las diferentes actividades lúdico-recreativas, show de drones y la gran exhibición de cometas que deleitó a grandes y chicos. Bueno, y en este recorrido de esta actividad por Villa del Sol me encuentro a 12 personajes muy interesantes, Luciana y Juan David, les damos la bienvenida. Cuéntanos, ¿cómo la estás pasando, Luciana? Bien. ¿Y tú, Juan David? Bien. Bueno, ¿quieren decirle de pronto algo a la alcaldía, a los que organizaron este evento? Que gracias. ¿Y tú? Que gracias. Es el plan, yo digo que familiar, el domingo estaré con familia, con los amigos, ver toda esta gente, ver a los niños disfrutar y pues, ¿qué más este espectáculo de las cometas? Es súper chévere, muy bueno. Seré crucial más seguido. Siempre lo hacen como cada año, pero eso es muy bueno. O sea, el ciclo paseo es muy bueno. Pues me ha parecido muy, muy bonito, muy bacano, este ambiente está muy agradable para pasar en familia y pues, rico, aprovechar los estos raticos que se pueden. Es así como nuestro gobierno de Frente con la Gente Juntos Avanzamos ratifica que es el deporte uno de los pilares fundamentales y que la creación de estos espacios permiten ocupar de manera sana nuestro tiempo libre, alejando a nuestros niños y niñas de malos hábitos como el consumo de sustancias psicoactivas. Gracias por ver el video.